...rescado y retado. Anoche, después de escuchar a Jesús Adrián Romero, esta mañana, mientras me preparaba para estar acá, decidí compartirles algo que escribí hace un tiempo, si me lo permiten. Gracias por tanto entusiasmo, lo voy a hacer de todas maneras. Gracias por tanto entusiasmo. Jesús Adrián Romero tenía que ver en parte con la parábola del hijo pródigo, que no es la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del padre pródigo. Como lo dijo muy bien Timothy Keller y Henry Nowen también, en un libro espectacular que escribieron, ambos han escrito sobre el hijo pródigo. El centro de la historia no es el hijo, es el padre. Pero la historia me deja ver cómo definir quién es realmente espiritual. Y es una gran pregunta para nosotros líderes, pastores en el siglo XXI, porque nuestra tarea tiene que ver con avivar, alimentar la vida espiritual de las personas, que conozcan a Dios y que lo den a conocer. Y me encuentro con varias preguntas que me hacía yo, tratando de ver dónde es que la iglesia latinoamericana define lo que es espiritual y dónde realmente estará. Y eso fue lo que escribí. Creo que está en orden, pero puede ser que se me vayan algunas cuestiones por ahí. Quiero decir, porque esto es algo que tenía reservado para después, pero quiero dárselos a ustedes. Mientras tanto, dice la parábola, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Mientras tanto, mientras tanto es cuando el hijo menor llega y se conecta otra vez con el padre. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y el baile en la casa. Y el hermano mayor se enojó, no quiso entrar, su padre salió, le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Hay un cuadro que pinta ese encuentro. Rembrandt lo puso de manera fabulosa. Es una de mis pinturas favoritas. Como dicen en buen español, ever. Ahí se pintan dos extremos de nuestra humanidad. Los libertinos, el hijo menor, que hemos seguido muchos de nosotros cuando hemos seguido los impulsos para buscar nuestra felicidad. Hemos usado las bendiciones que Dios nos dio para seguir nuestro propio destino de placer. Pero tenemos también al otro lado a los éticos, los que hemos seguido el camino de la religión y con ello hemos tratado de ganarnos a Dios, el cielo, sus bendiciones y el derecho de juzgar a los demás. Ambos hemos usado a Dios. Hemos buscado significado en los placeres o en las ordenanzas. Hemos querido definirnos por cosas como carros, riquezas o éxitos o nos hemos definido por la rigurosidad de una vida justa y buena. Para el hermano mayor, su cercanía al patriarca era definida sobre la base de su servicio diario, concienzudo. El cumplimiento riguroso de las tareas que requerían las cosas espirituales en la casa de su papá. Y ahí es donde muchos definimos espiritualidad. Definimos espiritualidad igual servicio. Pero su arduo y fiel trabajo no nacía de su amor hacia el Padre. Era más bien un intenso diario doloroso buscar sentir el afecto de su Padre. Por eso su queja. Su queja es, es todo lo que he hecho por ti y nunca me has celebrado con tal prodigosidad como lo hiciste con el menor. Si existe la palabra prodigosidad, yo la inventé. Buscaba entonces ser celebrado. Un ministerio fiel hacia las cosas de Dios y hacia su pueblo. Escuche esto. Buscaba ser celebrado, ser reconocido cuando su Padre más bien le dice. Escuche, siempre estás conmigo. ¿Qué más puedes pedir? Lo noto y lo celebro. Siempre ha sido así. Definitivamente un ministerio fiel hacia las cosas de Dios y hacia su pueblo puede ser una expresión sincera de espiritualidad. Pero no siempre es un sinónimo de ello. Latinoamérica es una iglesia. La iglesia latinoamericana sabe empujar, animar a las personas a servir, 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 trabajar. Porque entendemos que una persona que ama a Dios definitivamente se compromete a servir. Pero no necesariamente es un sinónimo de que conoce a Dios y ama a Dios el servicio. Jesús nos advierte que un día van a venir a decirnos Señor o le van a decir a Él en tu nombre. Hicimos esto y aquello. Y Él tendrá que responderles apartados de mí. No os conozco. Hacer cosas para Dios no significa que le conozcas y menos que le ames. Hay gente haciendo cosas para Dios con el fin de ganarse a Dios. Y eso nunca lo podremos lograr. En contraste con esto, vemos a Jesús hablar de la importancia de llevar mucho fruto como hijos. Pablo mismo dice y habla de haber obrado más que sus contemporáneos y advierte que ha sido la gracia de Dios en Él. En otras palabras, la presencia de Dios en nosotros puede y debe llevarnos a ser fructíferos en el carácter y en las buenas obras. Pero la espiritualidad no se mide por la abundancia de tu trabajo. En la Biblia la espiritualidad se mide por el motivo. Cuando las cosas que hacemos para Dios son movidas por nuestro temor al castigo o por nuestra inseguridad o por una imagen pobre de nosotros mismos, entonces estamos viviendo en el corazón del hijo mayor de la historia y ese hijo estaba perdido también. La oración es otra manera en que medimos la espiritualidad de las personas, si oran mucho o no. Dios se complace en la oración de los justos. Jesús nos modeló una vida de oración y nos invitó a orar, pero nos advierte que las oraciones largas y los despliegues públicos de devoción no son garantía de una conexión real con Dios. Los cultos eternos, la cantadera que nos encanta a los directores de la manza, no necesariamente, no necesariamente es un signo de espiritualidad o los muchos gritos o el salto, los gritos de júbilo o las intercesiones en grupos de guerra al frente o atrás de las reuniones, no necesariamente, no necesariamente. En contraste qué es lo que Dios dice que es o define espiritualidad, cómo manejan las relaciones con los demás. En el Nuevo Testamento Jesús nos recuerda que si alguno quiere acercarse a Dios para ofrecer sacrificios, teniendo un problema pendiente con alguien, debería ir primero a resolverlo y luego venir a orar. Debería primero resolverlo. Pablo nos advierte que los casados tenemos que cuidar las necesidades de nuestra esposa para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Y Juan nos dice que si decimos amar a Dios, pero aborrecemos a alguien aquí, mentimos. En otras palabras, la vida de oración está limitada por tus relaciones interpersonales. No puedes conectarte a Dios sin vivir en amor hacia otros. Por eso el hijo mayor no está conectado más con su padre. ¿Por qué? Porque detesta a su hermano menor. Hay una relación estrecha entre la parábola del hijo pródigo y la historia del cobrador de impuestos y la del fariseo también. En la parábola hay un fariseo que se pone de pie frente a Dios en el templo y le agradece ser mejor que los demás. ¿Cuál es la razón de su presentación ante Dios? Su vida espiritual, sus logros, sus oraciones, sus diezmos, su alta moral. Al final se compara con el cobrador de impuestos que está atrás de él. Este, en cambio, no se atreve a levantar la vista, se golpea el pecho mientras le pide a Dios misericordia. En el cuadro de Rembrandt está representado ahí atrás, ¿lo ven? Está agachado, mirando al hijo pródigo mientras se golpea el pecho. ¿Dónde está el fariseo en la historia, en la pintura? Está de pie, es el hijo mayor. Está mirando hacia abajo, mira hacia abajo a todos. Mira hacia abajo, claro, al pecador arrepentido. Lo mira de menos, pero mira de menos también al padre. ¿Quién es la figura más alta en el cuadro? Él. El hijo perdido se perdió en una tierra lejana, pero el hijo mayor estaba perdido en el trabajo, aunque se había quedado en casa. No tenía comunión con su padre. Lo que tiene para con su padre es juicio. Juzga a su hijo, juzga a su hermano, perdón, y juzga a su padre mismo. Le dice, tú no puedes ser más misericordioso que Dios mismo. No juegues de misericordioso con un sinvergüenza como éste. Traigo otro tema corto que define la espiritualidad en Latinoamérica muchas veces, y es la vestimenta. La manera en que nos vemos por fuera. Pablo nos enseña que la vestimenta del cristiano debe estar marcada por decor o modestia, ¿cierto? Jesús advierte que ser rigurosos en la vestimenta externa no es garantía de un corazón vestido de pureza. De hecho, advirtió que los religiosos de su época se vestían con blancura por fuera, pero llevaban corrupción por dentro. Diciendo con esto que lo que Dios realmente valora es lo interno por encima de las apariencias externas. No podemos y debemos parar de impedirle a las personas venir a Dios simplemente porque no se ven o se visten como nosotros. Pablo dice, vestidos de entrañable misericordia. Eso sí es vida espiritual. Eso sí es espiritualidad. Actitudes. Mi última parte acá. Para el fariseo, primero es tratar de enamorar a Dios de ti a través de cumplir normas y leyes. Pero para Jesús, lo primero es que somos amados por Dios Padre. Somos perdonados por la cruz. Y entonces eso produce el motivo correcto para vivir la ley del amor hacia los demás. Primera de Juan, recalco este principio. Primera de Juan dice, capítulo 2, verso 4, Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece a los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad porque los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es que, como sabemos que vivimos en Él, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Por eso Juan lo dice en capítulo 4, verso 12, desde su primera carta, Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios realmente vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Así lo dice la nueva traducción viviente. Jesús dijo, refiriéndose a la parábola, a la palabra del Antiguo Testamento, refiriéndose a su palabra en el Antiguo Testamento, misericordia quiero y no sacrificio. Parece que la misericordia realmente encierra lo que es vida espiritual en verdad. Cuando Jesús dijo eso, se refería al enojo que sentían los fariseos cuando los discípulos de Jesús tuvieron hambre durante el sábado y decidieron recolectar espigas de grano. Fueron juzgados por eso. Su enojo expresa, el enojo de los fariseos expresa su celo porque la ley no sea obviada, sino respetada. Para ellos, escuchen esto, las necesidades genuinas de un ser humano como comer no son relevantes. Lo importante es conservar la letra de la ley. Para Jesús, la ley no era un fin en sí misma, sino un medio para mostrarnos nuestra gran necesidad de cambio, nuestra urgencia. de conocer a Dios. Digo esto con cuidado, lo escribí con cuidado porque sé que estoy hablando de la ley de Dios que es eterna y es perfecta. Pero el fin de esa ley lo equivocamos. Mateo capítulo 12, verso 9 al 14, Jesús entra en la sinagoga de los judíos el sábado y ve a un hombre con la mano deforme, le ordenan que la extienda y queda sano. Para los judíos, eso fue una violación de la ley santa que prohibía todo tipo de actividad física durante el sábado. Jesús argumenta, en cambio, que si una oveja cayera en un pozo el día de reposo, sería justificable hacer el esfuerzo físico para salvarla, aunque fuera en el día santo. Y añade, ¿y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Lo que buscaba era ayudarnos a vivir en amor. La ley lo que quería era limitar el alcance de nuestra maldad personal para ayudarnos a pensar en nosotros. A menudo las organizaciones religiosas parecen poner énfasis en su modelo de trabajo más que en el ayudar a las personas, en el cumplimiento de normas más que en la reconstrucción de una vida destrozada. Las normas, yo creo, no son para ayudar a las personas a veces. Pero las normas deberían ser para ayudar a las personas, no para esclavizarlas. Las normas son para ayudar a las personas, no las personas para las normas. Para el hijo mayor lo importante, entonces, es lo moral que tú desarrollas a lo largo de rutinas espirituales diarias de obediencia. Pero pasa por encima que para el padre es más importante sacar a la humanidad de las tragedias de sus pecados. Cuando eres un hijo mayor no puedes ver el corazón del padre que hace fiesta y regala dones al que viene arrepentido. La religiosidad hace que pierda la perspectiva en cuanto al gozo extraordinario que a Dios le causa el regreso de un perdido. Es como si la rigurosidad de una vida religiosa bien vivida te hiciera difícil creer en la misericordia. Es que después de todo, es tan difícil conseguir esa misericordia para ti, que terminas concluyendo, si a mí que soy justo me cuesta tanto sentir la misericordia de Dios, con mucho menos razón un perdido puede esperarlo. ¿Quién es entonces espiritual realmente? Y mi última pregunta, ¿cómo volver si estás perdido como el hijo mayor? Henry Noven dijo en un libro ¿Cómo puedo volver cuando soy prisionero de la obediencia y el deber vividos como esclavitud? Encuentro un ejemplo en la Biblia y termino ahí, en el Salmo 73. Quiero leérselo si me lo permiten, y aunque no. Es el Salmo de Asaf. Tengo 46 segundos. En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de puro corazón. Les leo esto porque Asaf es un ejemplo de alguien que está en la casa y perdió el camino. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies se resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a causa de su maldad. ¿Están viendo eso? Es el caso de alguien que está en la casa pero está con el corazón afuera. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano, fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Están gordos, estos ricachones tienen de todo lo que su corazón anhela. Se burlan y hasta hablan maldades sin su orgullo, procuran aplastar a los demás, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y aquí viene el punto de conflicto. Verso 13 Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón, en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los maldados prosperan, pero qué tarea tan difícil es. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por sus terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de ellos, de sus ideas. Leo más adelante para terminar. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, Señor. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo si no a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Les leo estos pensamientos de Henry Noven. Hay muchos hijos e hijas mayores que están perdidos a pesar de estar en casa. Y es este extravío que se caracteriza por el juicio, la condena, la ira, el resentimiento, la amargura y los celos el que es muy peligroso. Es fácil entender la perdición del hijo menor porque su pecado es visible, pero es más difícil admitir el del hermano mayor. Sin embargo, hay que preguntarse como lo hizo Henry. ¿Qué hará más daño? ¿La lujuria o el resentimiento? Hay demasiado resentimiento entre los justos y los rectos. Hay mucho juicio y condena y prejuicio entre aquellos que se llaman santos. Hay mucha ira entre la gente que está tan preocupada por evitar el pecado, como es el caso del hijo mayor. Entonces, mi reflexión final es ¿qué es vida espiritual? ¿Y dónde se encuentra si uno la pierde? Yo debo decir dos, tres cosas. No es tan fácil como beberse un Alka-Seltzer cuando nos duele el estómago. No es tan sencillo como el ABC o el 1, 2, 3, 3 o el decir cuatro pasos para una vida espiritual. No es tan sencillo cuando hemos perdido el camino en casa necesitamos reencontrarnos con Dios y de eso es la tarea tuya y mía. Ayudarle a las personas en el viaje de regreso. Ayudarle a las personas a que de alguna manera por la gracia de Dios se conecten con Dios de una manera que decodifica su gracia, su amor, su perdón, su restauración para con ellos. ¿Qué es vida espiritual? Es liberarnos del espíritu y corazón del fariseo que juzga, que apunta, que ve a otros que son menos espirituales y los juzga por la apariencia o porque no rinden tanto como nosotros. Ese es nuestro viaje, esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. que la gente encuentre como Asaf un lugar en donde se libera de su desequilibrio interno y puede encontrar solaz y paz y llenura en Dios al punto de decirle no deseo nada más en la tierra. Gracias. 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 Gracias.